Este vídeo solamente es un pequeño truco o consejo en cuanto a las alfombrillas del coche después de que las mismas tienen una serie de años de uso, las lavamos y aparecen los flecos o pelos por los laterales de las mismas dándoles un aspecto de envejecidas o más desgastadas El pequeño truco tan solo consiste en que si a todos estos pelos les aplicamos un mechero, les aplicamos una llama eliminaremos los mismos y dejaremos el aspecto de la alfombrilla como cuando era nueva inicialmente con los laterales totalmente rematados, sin ningún tipo de pelo, sin ningún tipo de fibra que sobresalga ya que las alfombrillas en sí están realizadas de fibras por lo tanto, si rematamos las mismas con un mechero, ya digo, conseguiremos que todos estos pelos o fibras o hilos que sobresalen por los laterales queden reducidos, queden lisos, por lo tanto el aspecto de la alfombrilla mejorará bastante pues nada, un pequeño truco que espero que os sirva de ayuda, un saludo para todos Gracias por ver el video